Nosotros veníamos en el colectivo con rumbo hacia San Justo. Una camioneta aparentemente que venía a la par vio que el colectivo se prendió fuego, empezó a tocar bocinazos. La gente empezó a gritar que había que bajar, que había que bajar. Obviamente todos entraron en pánico. Costó mucho bajar, pero alcanzamos a bajar todos. Por suerte estamos todos bien. Eso sucedió, decíamos, hace unos minutos. La gente había durmiendo también. Estábamos todos dormidos. Yo venía en el A-135, atrás de todo. Alcanzamos a bajar y se empezaron a sentir los estruendos. O sea, explotó a metros nuestro el colectivo. Mientras que estaba el descenso de pasajeros, ¿ya había fuego alrededor o todavía no...? No, estaba toda la cola incendiada cuando bajamos. Toda la cola, toda la parte de atrás estaba incendiada. Fue un gran susto. Sí.